Hola, soy Sandra Luzardo, jugadora de la Lama y aquí me van a conocer un poco más. Bueno, mi primer gol fue increíble porque realmente no me lo esperaba, pero tuve la oportunidad y lo disfruté mucho. Así que me sentí muy feliz y muy emocionada y bueno, me encantó celebrarlo con mis compañeras y con el entrenador. Pues yo creo que me llevo muy bien con Oriana y con Lineto y bueno, las tres nos las pasamos muy bien y disfrutamos mucho. Pues a ver, yo supongo que soy una jugadora fuerte, un poco agresiva y eso. Bueno, es una pregunta bastante complicada porque tienes que dejar muchas cosas, pero al final es lo que te gusta y es tu futuro. Y pues a veces es triste, pero cuando vengo a la cancha me pongo muy feliz porque hago lo que me gusta y disfruto lo que me gusta. Me gustan mucho las series de narco, por ejemplo, la de Pablo Escobar, La Reina del Sur y ese tipo de series que me enganchan. Y son un montón de capítulos. Ahora mismo estoy leyendo El poder de la mente subconsciente, que me ha ayudado mucho a crecer como persona y que me ha ayudado a trabajar una parte de mi cerebro, que es eso. Tiktok. Me encanta, me encanta bailar. Ahora mismo es que tengo muchas, pero creo que Bichota de Karol G, la nueva que salió, me encanta. De hecho, tengo que hacer un tiktok de esa canción. Total, obvio. Sí, sí, que lo voy a hacer. Gracias por quedarse en la entrevista, así que pendiente a las redes sociales y al nuevo tiktok que haré.